A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart So this is Christmas And what have you done Another year over A new one just begun And so happy Christmas We hope you have a Merry Christmas The near and the dear ones The old and the young A Merry Merry Christmas A Merry Merry Christmas Feliz Navidad 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 En próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad